¡Iniciamos nuestra Hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Bienvenidos nuevamente a un programa más aquí en CW50A. Y aquí nos encontramos con Tucson International Academy. Pues es un festejo hermoso. Y aquí nos encontramos con mi gran amiga que yo admiro muchísimo, Dr. Jennifer Herrera. Un fuerte aplauso. Let's give you a big hug. Yes, like that. Oh, yes, yes. We have an audience today. Yes, we're live. En vivo. En vivo, en vivo. Tell me a little bit about this Tucson International Academy in Valencia in Midvale. Yes, Tucson International Academy is four schools. We're kindergarten through 12th grade at every school location. And today we have kindergarten through 5th grade celebrating a very special event. Our 4th grade student entered a contest with the publishing company of Mama Goose and Papa Goose and won publication of her first children's book, and that is Weili Minter. Give her a hand, everyone. We're so proud of you, and we'll hear from you a bit more. So tell me a little bit about how long you take to write your book. I took about two to three days. Two to three days. Wow. And how do you feel now with your book and your hands? I feel amazed that I won the competition, and I feel proud of myself. Oh, good. And how do you feel? Mama is here, and Daddy, and also your sister, right? So let's talk about a little bit how you feel to have your daughter, the first book she's writing here. Like she said, it's amazing, and it's a blessing. She's very creative, and I feel like if it wasn't a book, it would have been a song or something. She's a very outgoing person, and she enjoys singing. She's very smart, and you've got a lot of talent, baby, and never, never stop. Keep dreaming, keep hard, and whatever your dream is, keep trying to have your dream come true, okay? What's your name, sweetie? Whitney Minter. Oh, and you're excited about your sister? Yes, I feel very proud of my sister. That's nice. How's Daddy, too? Yeah, we're all very proud. She did a very good job, and we enjoyed the book. That's beautiful. That's beautiful. And how do you feel, Dr. Herrera, to have her here in Tucson International Academy? That means the kids, they're very smart, and they have a really, I mean, amazing talent. Absolutely. What I appreciate is that we get to honor the talent that we see in our students here. And by having the contest and by becoming partners and associates with Mama Goose and Papa Goose publications and having them come and perform their own books, it's just the way that we like to do things at Tucson International Academy. Personalized, honoring individual, special talents, and give them a chance to shine. That's beautiful, that's beautiful. Well, a segment is only three minutes, four minutes, so now we're going to another segment, so from Tucson International Academy. Thank you. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Letty. Y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Letty Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Letty, dándoles la bienvenida una vez más a este maravilloso programa. Y ahora nos encontramos con un día hermosísimo aquí en Tucson, Arizona. Y, bueno, pues, con una invitada especial que es Miriam. Ella viene representando y, pues, nos va a hablar un poquito de lo que se trata LegalBreeze. Hola, Miriam, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por recibirme aquí en tu programa. Oye, Miriam, ¿qué es LegalBreeze? LegalBreeze es una plataforma, es un sitio en internet que hemos creado para poder conectar a todo el público con un abogado. Hay veces que nos encontramos en una situación, Letty, donde no sabemos hacia dónde dirigirnos, nos encontramos en un problema en el trabajo, algo legal, algo que no sabemos hacia dónde, cómo vamos a resolver este problema. Y LegalBreeze se ha creado para esto, para conectarte con un abogado muy fácilmente. Oye, sí, a los abogados, pues, ¿de qué ramo, qué tipo de abogados van a tener en este sitio internet? En nuestro sitio tenemos a todo tipo de abogados, empezando por abogados de inmigración, tenemos abogados de familia, tenemos abogados de daños personales, de legales, de todo tipo, que usted necesite, lo tenemos. Y vamos a decir que yo entro a su sitio internet. ¿Es fácil de ponerme en contacto con el abogado? ¿Depende de mi caso legal que me encuentro en ese momento? Es muy fácil. Vaya a nuestro sitio, LegalBreeze.com, ahí usted va a ver que solamente son cuatro pasos. Tiene que darnos su información, luego busca el tipo de abogado que anda buscando y ahí automáticamente puede uno conectarse con ellos. Toda la información que usted nos dé es confidencial. LegalBreeze está comprometida a su confidencialidad y guarda toda información de usted. Y a veces pues también nos da miedo consultar a un abogado porque nos cobran por minutos, nos cobran un papel, nos cobran una estampilla de una carta que nos mandan. ¿Cómo trabajan ustedes o cómo trabaja este sitio internet? ¿Cómo van a trabajar los abogados en caso de consulta? Pues esa es una de las razones que se creó este tipo de sitio porque siempre tenemos miedo de conectar a un abogado, de contactar con ellos. No sabemos cuánto nos va a cobrar, si es muy caro, si lo vamos a poder pagar. Entonces, este sitio es creado especialmente para que uno pueda conectarse. Por medio de nuestra plataforma hay unas funciones donde uno puede chatear con ellos, puede conversar con ellos, puede a lo mejor dar su información y hablarse por teléfono. Y de esa manera no hay cobros hasta que haya un compromiso ya más formal. Pero la información no cuesta y eso es lo maravilloso de este sitio. O sea, su primera consulta, créamelo, esto va a estar maravilloso porque tenemos ese concepto de que la primera consulta vamos a pagar un dineral y a veces el abogado no nos va a representar en el caso legal que nos encontramos, ¿verdad? No, y aparte cuando uno busque el abogado, en cada perfil de abogado va a decir la tarifa que él cobra, la tarifa por hora o si es por caso, lo que le va a cobrar. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Si hay alguien que no está en nuestras posibilidades, puede uno pues escoger otro abogado. Claro, claro. Y también hablan español, ellos se van a encontrar, los vamos a encontrar aquí en Estados Unidos o en Arizona. Tenemos todo tipo de abogados y todos hablan, tenemos muchos que hablan español. También ya tenemos bufetes de abogados de México que ya están interesados en hacerse, en unirse a nosotros y a nuestra causa. Y eso es muy importante porque mucha gente se encuentra en una situación que realmente mi familia nos encontramos, bueno, teníamos esta situación desde hace muchos años. Y por causa de una casa en San Luis Río Colorado, entonces es buenísimo tener también esa ayuda de abogados que vamos a tener confianza en ellos por causa de que están en este sitio internet. Exactamente. Hay tantas historias, hay tantos casos de familias que han pasado por tantos abusos, tantas situaciones. Y LegalBreeze.com es el sitio donde usted va a ir, se va a informar antes de hacer cualquier paso. Es el sitio a donde ir para resolver sus problemas, cualquiera que le represente, para que le represente un abogado. Bueno, pues así es. Y amigos, no esperen a que la situación o el caso legal que ustedes están viviendo se convierta en una pesadilla, porque aquí los abogados realmente les van a ayudar paso por paso y es fácil de entrar a su sitio internet para esa consulta. Entonces, Miriam, te agradezco. Un saludo muy cordial a todos los abogados, a tu lindo esposo, a Ed, que realmente él es un amor también. Ustedes son lindísimos y gracias por traer este maravilloso servicio aquí a Tucson, Arizona. Gracias a ustedes y los esperamos para que nos visiten a nuestro sitio web www.legalbreeze.com. At Baldomar Landscape, we make your dreams come true. We're passionate about creative outdoor living spaces. Our specialty is the complete design and remodeling of your front or back yard. We do flagstone, barbecues, waterfalls, masonry pavers and irrigation, yard maintenance and more. Free estimates. Call Baldomar Garcia at 520-907-8693 or see our website at Baldomar. Here at the Tucson Hispanic Chamber of Commerce, we can help you with the CARES Act Readiness Program for Small Businesses. The Tucson Hispanic Chamber of Commerce is a proud community partner with the Arizona Chamber of Commerce and the Arizona Small Business Association, providing free training for small businesses to access COVID-19 relief funds. This training will assist first-time or experienced borrowers. Please visit our website for more information or call us at 520-620-0005. can you show us at 520-520-730-960-530-1120? Please visit www.legalbreeze.com. For coming to see your face, I've got to be surrounded by the truth. If you can't, please visit my website for today. If you can't, please visit my website for more information. Si me matan a balazos que sea con metralladora Aunque me hagan mil pedazos siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos aunque seas mancornadora Y palabras de hombre que jamás me rajo Que me den de arriba o que me den de abajo Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes Y si no te doy un tiro y eso es pa' que no lo dudes Y no más por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusto de las cosas que hago Y no más por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusto de las cosas que hago Gracias Leti por todo y muy buenas tardes Besos a todos, amor Hola que tal amigos soy Leti Ortiz productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti Estamos aquí desde Puerta Antigua dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Especialmente a unos invitados de honor que tengo Ahora voy a practicar mi inglés con mi gran compañero Él viene de The Groove 106.3 que ya es mi nueva casa Y también que es el 1030 es The Voice Charles, bienvenido Welcome to Nuestra Hora con Leti How are you? Better for talking to you Thank you Leti Thank you for having me on your program Charles, I want to know a little bit more of you because you have a beautiful career in the media How long you been in the media and I know you're doing your own radio show on Sundays Tell me a little bit about everything Well, Swap Shop, I started in 1999, I'm coming up on 21 years And Swap Shop has been on that long and it's a radio program where people call in and buy and sell and trade Offer to do or ask for things that they want on the Enlarario And I make fun of their things and I play sound effects and generally cut up And I play off of the people and try and give them a little lightness and entertainment And sometimes I read interesting articles, sometimes I ask for their experiences And sometimes I read an interesting obituary or something like that That somebody that they would have known Or maybe not known but had an interesting life So I try and be entertaining And how long you been in the group of selling radio stations with 1030 The Voice? That's been 10 years in February, it was my 10th anniversary of doing that And I had a, I started out just with my own show But then I liked radio so much I actually went to work for the company And I stayed working for the company when it was recently sold You are a senior account executive And I'm very happy working with, what is your title there? I forgot I'm just, I'm a seller I may be the most senior person in the room But I don't think I'm a senior executive I think I'll leave that to Benny I'm not senior Too Benny, too Benny But you really, I mean, congratulations for all these years that you've been in the media And I'm very happy to be part of the Bustos Media now It's like a family Es como una familia Realmente me siento super feliz con todos ellos And I'm very happy working with you And thank you so much for being with us My pleasure I also have a program called Liberty Watch Which is about maintaining a free country Making sure government remains servant, not master And if people would like to listen to it LibertyWatchRadio.com And click on either recent shows or on swap shop So LibertyWatchRadio.com And they can listen All the shows are up there on the podcast And if they like that kind of radio, they can listen Thank you so much And we're going to continue with more interviews Aquí en la Cámara de Comercio Hispana de Tucson Les ofrecemos información gratuita acerca de fondos disponibles por el COVID-19 La Cámara de Comercio Hispana de Tucson Con colaboración con la Cámara de Comercio de Arizona Y la Asociación de Pequeños Negocios de Arizona Le ofrecen capacitación e información Sobre el préstamo del gobierno federal CARESAC El entrenamiento para pequeños negocios Es acerca de cómo obtener acceso a fondos de ayuda por el COVID-19 Por favor visite nuestra página web O puede llamar al 520-620-0005 At Baldemar Landscape We make your dreams come true We're passionate about creative outdoor living spaces Our specialty is the complete design and remodeling Of your front or back yard We do flagstone, barbecues, waterfalls, masonry pavers And irrigation, yard maintenance and more Free estimates Call Baldemar García At 520-907-8693 Or see our website Gracias por continuar en su programa Nuestra Hora con Leti Y ahora me encuentro visitando aquí A nuestros grandes amigos de Tucson Spanish MRA Commerce Porque queremos saber un poquito más De lo que está sucediendo en este momento En esta época que estamos viviendo En esta crisis Y en este momento les presento a Isabel Jorgelos Jorgelos la vamos a presentar Su last name, su apellido es griego Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Gracias, ¿qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Y bueno, pues queremos saber un poquito De lo que está haciendo la Cámara de Comercio Hispana En este momento Tell us about Tucson Spanish MRA Commerce And the rule The rule that play in the community Well, first in English We're here to support our community As a chamber We advocate for our members And for small business growth But I'd say right now The best way I can describe it Is we're connectors We connect the community And small business to resources And to other businesses So they can build partnerships Y ahora lo vamos a decir en español ¿Qué te parece? Está bien Porque hablas muy bien el español Bueno, como le digo Estamos aquí para apoyar la comunidad Y precisamente le ayudamos a los negocios Y las pequeñas empresas Formar, ¿cómo se dice? Network Redes sociales Donde pueden conocer a otros negocios Crecer su negocio Aprender de cada uno Y pues formar una comunidad fuerte Que crece junto Y realmente ustedes Como yo tengo tantos años aquí con ustedes En Tucson Spanish MRA Commerce Como embajadora Trabajé hace años con ustedes Entonces yo he visto Cómo ayudan especialmente a los empresarios De negocios Dueños de negocios Que son pequeños Y ellos llegan aquí con el propósito de Agarrar información Asesoría Sobre cómo hacer crecer su negocio Y esto Ustedes están haciendo un excelente trabajo, Isabel Ahora, what has been the impact of the COVID-19 For Tucson Spanish MRA Commerce And for the community at Tucson Well, first off, I would say It's been difficult for everybody And it's really hard to focus on ourselves Because we know how hard it is For our entire community We're all going through the same thing And, you know, the biggest mission that we've had Is to not focus on what's challenging us But to focus on how we can support our members And our community as a whole We're not turning anybody away Right now, everybody needs help And everybody needs to work together Y bueno, pues ahora en español ¿Cómo ha sido el impacto del coronavirus del COVID-19? Es pesado Ha sido muy difícil para todos Toda la comunidad está sufriendo Toda la comunidad está impactada por todo esto Y como le digo Lo más importante es trabajar juntos Apoyarnos Buscar la manera de ayudar al prójimo Muchos de los restaurantes están sufriendo Y son los que en más nos enfocamos ahorita Porque pues se ve Pero toda la ciudad está impactada Y tenemos que trabajar y apoyarnos todos So, what are you doing to support your members And the community and no members Entonces, casi más o menos lo que acabamos O acabas de mencionar ¿Qué están haciendo para apoyar a los miembros? A los pequeños negocios A los restaurantes aquí en Tucson En nuestra comunidad hispana Y realmente hemos visto Cómo estás ayudando Isabel Todo el equipo de aquí de Tucson Spanish and Maricomers Paul y Rocío Y bueno, todo el equipo Que están aquí fuertes Para ayudar a la comunidad hispana ¿Verdad, Isabel? Sí, gracias Leti por mencionarlos Tenemos un equipo chico pero fuerte Y todos estamos trabajando juntos Para apoyar a los miembros Y a la comunidad Lo primero que hicimos Es convertir todo lo que hacemos De parte de servicios Virtual Así es que lo hacemos por Zoom Ofreciendo no solo talleres Y para que sigan creciendo los negocios Las empresas mientras estamos en casa Pero también dándoles un momento para descansar Estamos ofreciendo otros servicios De arte De ejercicio Así es que estamos tratando de ver Qué es lo que necesita la comunidad Y buscar cómo apoyarlos Sí, porque en esto que estamos viviendo Hay mucho estrés Hay mucha Mucha gente Tiene la enfermedad de ansiedad Y si no la tienen Nos ha pegado la ansiedad Por causa de lo que se está viviendo Entonces Ustedes tienen un excelente programa Paul y tú, Isabel Están haciendo un excelente, excelente trabajo También les damos las gracias A todos los embajadores Es un equipo de embajadores Que realmente ayudan muchísimo A continuar con todos estos Con todas estas herramientas Con todos estos servicios Que ustedes están apoyando A nuestra comunidad hispana ¿Cuál es el mensaje que darías ahorita A nuestros Pues a toda la comunidad realmente Y también a los dueños de negocios ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar A los compañeros Y a la comunidad Isabel I would take us back To the beginning When I said We serve our community As connectors We focus on Helping people meet each other You know When you think about What do chambers do We provide resources Information That helps you Make better decisions Take better actions On how you build your businesses We're continuing to do that Even during this time Even remotely We're still doing it Because the beauty of Tucson And its community Is that it's built on relationships And this has been very difficult for us To be isolated But we don't have to be And that's why I'm very proud of the team And our ambassadors And our members Who are continuing to engage Through Zoom And other resources That they have And that's what's important I would leave you with a thought Around partnership We all have to partner And collaborate together Right now We can't work isolated And a good example of that Is the CARES Act Free online education program That we launched In partnership With the Arizona Chamber Of Commerce And Industry ASBA The Arizona Small Business Association And other partners To help get resources Out to our community So that they can inform themselves Apply for those funds That are available Yes, right now There's a stop gap But it'll come back And the only way We can do that Is to, again Make ourselves smarter About how to get it done And then use the resources That are available for free So, we have to work together Use all the resources That are here And if they need help If they need a question Here we are We are to serve The number telefonic For more information Is the 620-0005 That's very good This number And the offices Well, really No, for now They're closed But the offices It's a beautiful With a beautiful Vente afuera Y es en el 823 al este De la Speedway Entonces Pero todo va a estar En línea De información El website ¿Cuál es el website De Tucson Spanish MRA Commerce Isabel? Es el TucsonHispanicChamber.org Bueno, pues Para más preguntas O para más información Visiten la página De Tucson Spanish MRA Commerce La Cámara de Comercio Hispana Estamos aquí Para ayudarlos Como dijo Isabel Y el consejo Es de la fuerza La unión Hace la fuerza Y tú necesitas ayuda Aquí estamos Tucson Spanish MRA Commerce Para ayudarte Algo más Isabel Pero de verdad Yo me encantó Esta entrevista Porque es mucha información Y como siempre A mí me encanta Ayudar a nuestros negocios A nuestra gente De aquí de Tucson, Arizona Por eso siempre estaba Detrás de Isabel Isabel Quiero una entrevista Para nuestra hora Con Leti Gracias por concederme Esta entrevista Y bueno, pues Yo solamente les digo Que se cuiden Hay que seguir Las instrucciones Hasta el final Porque esto va Para largo Y pues por eso Estamos en distancia Ahorita Isabel y yo Entonces Eso es lo que se necesita Seguir las instrucciones Todas las precauciones Que nos indiquen Lavarnos las manos El cubrebocas La distancia social Todo, todo Hay que seguirlo Al pie de la letra Amigos Porque esto es Algo serio ¿Verdad Isabel? Si, es muy importante Que todos nos mantengamos En casa Y sigamos las reglas Bueno, pues Por lo pronto Terminamos esta entrevista Que Dios me los bendiga Continuamos con más De Nuestra Hora Con Leti Regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Amigos Que lástima Que se nos ha terminado El tiempo Pero recuerden Tienen una cita Cada fin de semana Con este maravilloso programa Lleno de entrevistas Sorpresas Y mucho entretenimiento Regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Que Dios me los bendiga Hasta pronto Hola, ¿qué tal amigos? Dando inicio Silencio 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 Y todos los fines de semana Acompañarnos En este maravilloso programa Que siempre, siempre Los llena de alegría Y con mucho entretenimiento Y muchas entrevistas Y muchas sorpresas Gracias a todos por vernos Estén atidos Para la próxima semana Continuamos Mi nombre es David Calme, calme, calme Cómo que es su nombre Usted quiere dirigir el programa Entonces Ok Me dijiste breve En un poquito tiempo Está bien Síganme el rollo Gracias a todos